Estas son las universales del Universal Hidalgo. Grupos políticos que en su momento se sumaron para apoyar el proyecto de Marcelo Ebrard Casabón en su búsqueda por la candidatura presidencial. Finalmente, este 13 de febrero se pronunciaron por consolidar el proyecto de la cuarta transformación en la entidad y señalaron que aportarán 100.000 votos para Claudia Seinbaum. La Fiscalía General de la República retiró los sellos de aseguramiento de las instalaciones de la empresa Time Ceramics SADCV y anuncia que realizará sus primeras pruebas en abril. Protección Civil de Pachuca realiza operativos de revisión en la infraestructura de los anuncios espectaculares para detectar cualquier riesgo que exista para la ciudadanía, señaló Miguel Ángel Olvera, director de Protección Civil. Eleazar N., exalcalde de Pachuca vinculado a proceso por peculado, promovió una demanda de amparo para quejarse contra la medida cautelar de prisión preventiva que lo mantiene en la penitenciaría de Pachuca desde el pasado 4 de febrero. Durante la presentación del Atlas de Riesgo de Tulanzimbo se informó que la zona de Guapalcalco y la Cañada, consideradas como de riesgo por el desprendimiento de rocas provenientes de los cerros, debe contar con una barrera dinámica que pueda amortiguar los desplazamientos laterales. ¡Gracias!